Pues es una excedente noticia, un motivo más para sentirnos orgullosos como donos tierras y una buena noticia que se suma también a otro evento importante que tendrá lugar el año que viene que es la capitalidad cultural 2016. El año que viene sin ninguna duda va a ser el año de nuestra ciudad. Es un reconocimiento además no a una labor inmediata sino a una labor que tiene un largo recorrido a una apuesta que esta ciudad ha hecho desde el punto de vista de lo que es el urbanismo y también la sostenibilidad y es el camino a seguir, el camino a seguir también que se nos marca de cara a futuro.